Oración por nuestra Patria Oración por nuestra Patria Tú que eres Padre misericordioso y que enviaste a tu Hijo Jesucristo al mundo para deshacer las obras del maligno bendice a nuestra Argentina infunde el Espíritu de la verdad sobre tus hijos que habitan en este suelo envía al Espíritu Santo sobre los legisladores de nuestra nación haz descender el Espíritu Defensor el Espíritu que hace nuevas todas las cosas y que repere las insidias falaces del adversario y frustra los planes de destrucción y muerte que se ciernen sobre nuestro pueblo Dios Todopoderoso, Padre Santo, escucha el gemido de tu Iglesia suplicante tu misericordia venga sobre nosotros Señor como lo esperamos de ti salva a nuestra Patria Argentina salvala poniéndola por encima de toda perversión y de las leyes de muerte y de las costumbres perniciosas bendícela con el Espíritu de Santidad no permitas que prevalezca el maligno desata a nuestra Patria de todo lazo de confusión de los embates engañosos de las astucias que persiguen a las causas justas de la violencia y el veneno de la eterna perdición Señor tú crees un Dios de vivos y no de muertos escucha la oración de la bienaventurada Virgen María Nuestra Señora Luján cuyo hijo muriendo en la cruz aplastó la cabeza de la antigua serpiente y la oración de San Miguel Arcángel y de todos los santos que con tu gracia te sirvieron expandiendo el reino de Cristo aleja la acción oscura del maligno y guárdanos en el bien al Señor que se salve en las dos vidas y roja lejos al delator y opresor de nuestra naturaleza al seductor mentiroso de los pueblos por Jesucristo nuestro Señor Amén Impere Cristo y la Argentina Señor brille para ti Amén 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 Gracias por ver el video.